Estás en Historias y Leyendas Paranormales Amigos de Historias y Leyendas Paranormales El día de hoy estamos ubicados aquí en una brecha que se le conoce como La Pedrada ¿Por qué? Porque en esta brecha ya tiene como unos 30 años que se hablan historias aquí precisamente Si se fijan vamos a dar un pequeño recorrido sobre este granero que se encuentra en este lugar Y se habla de que no te dejan estar más de 10 o 15 minutos estando ubicados aquí ¿Por qué? Por el hecho de que te empiezan a aventar piedras Muchas de las historias que se manejan de este lugar hablan de algunos duendes que se encuentran ubicados en estos grandes árboles Si se fijan, no sé si se alcanzan a divisar En la parte de enfrente también tenemos otra como parotas e higueras dentro de este lugar Entonces se habla que te comienzan a aventar piedras Entonces recibimos 3 denuncias de diferentes personas en las cuales se han estando aquí en este lugar Venís a platicar, a tomar unas cervezas o algo Y es cuando no pueden habitar más de determinado momento ¿verdad? Entonces el día de hoy nos trajimos el Spirit Bots También venimos con el equipo de infrarrojo para ver que se puede captar dentro de estos árboles Y este lugar y esta brecha ¿verdad? Por cuestiones de derechos y propiedad privada no podemos entrar hacia el granero Pero vamos a estar aquí ubicados en estos árboles Vamos a tratar de hacer una conexión Ahí va, vamos a ver Vamos a tratar de hacer una conexión ¿Hay alguien aquí? ¿Ocupas algo? ¿Ocupas algo? Siempre se dice que debajo de estos árboles se encuentran duendes, seres muy pequeños Que también habitan en estos lugares que están llenos de vegetación Y vamos a ver ¿Ocupas ayuda? ¿Quién eres? Vamos a caminar hacia un lado Prácticamente no llevamos mucho tiempo en este lugar Y queremos que pues realmente ya sea en voces o ya sea en físico Se manifieste algo dentro de este lugar Lo retamos a que nos manifiesten y se pueda dar una señal Como que así se trata de escuchar algunas ciertas psicofonías ¿verdad? No sé si se alcanza a percibir Es acá precisamente en este granero Vamos a ver si se alcanza a divisar No vamos a entrar por cuestiones de propiedad privada Pero ¿Qué soy yo? ¿Si se oyen? ¿Estás aquí? ¿Cómo te llamas? Si se alcanza a escuchar algunos tipos de sonidos de voces Pero yo creo que más adelante De igual manera en la edición Si se pueden rescatar algunos sonidos Para que se puedan escuchar ¿Hoy? ¡Manifiéstense! Si están aquí Hagan un sonido Havienten una piedra o algo Voy a apagar el Spirit Box Vamos a ver si se puede captar algo Vamos a ver si quieren un poquito aquí Dado de este lugar Que pues bueno Yo siento que no tarden mucho en desaparecer En el aspecto de que Ya están empezando a A tratar de poner casas El armar El construir Pero si se fijan Este granero Siempre las personas aquí escucharon Lo que viene siendo pedradas Lo que escucharon Algún tipo de manifestaciones paranormales Y es aquí en este lugar Si se escuchan dos, tres cosas Por desgracia hay una fiesta muy cerca de aquí En un local Alejado de la civilización Pero todo este lugar Lo reportan como un lugar mágico Donde muchas personas han visto avistamiento de duendes Y de personas también desencarnadas De igual manera No sé si se pueda divisar Aunque se va a ver aquí Es el último árbol Fíjense Ahorita porque ya se ve Que están arreglando Para poder hacer algún tipo de De casas Y de construcciones De colonias Pero miren Si se fijan Todo esto Eran lugares deshabitados Desolados Lugares donde la gente No habitaba No habitaba ¿Verdad? Ahí está Muy bien Pues bueno Tratamos de hacer esta pequeña Micro investigación Aquí en la denuncia de la pedrada Y seguimos en historias y leyendas paranormales Aquí es precisamente El granero Donde muchas personas Escuchan Algún tipo de sonido Alguna piedra Que les avientan Y no pueden estar Más de 10 o 15 minutos Dentro de lo que viene siendo este lugar Si se fijan Tenemos este granero Y antes De iniciar las grabaciones Si nos tocó ver Lo que viene siendo Una sombra negra Que cruzó La parte de acá atrás Y si se fijan Está desolado totalmente A excepción De la fiesta Que se encuentra aquí ¿Verdad? Pero la verdad Muchas personas Se han escuchado Han visto Y se dice Que todo este lugar Está lleno E impregnado de duendes En el aspecto Que también Estos granos Que utilizan ellos Es para el consumo Y si se fijan Aquí se encuentra Algún tipo de mazorca Algún tipo de De ahora sí De semilla Que se utiliza Para poder Sembrarla Y vean Lo tenebroso Que se ve Este lugar Solo Completamente Aquí tenemos Esto Y la verdad Si hemos escuchado Algo de psicofonías En el aspecto De que Pues este lugar Si está fuerte Más sin embargo Por desgracia Se cruzó una fiesta Aquí en este lugar Y si No nos ha permitido Percibir Un poco más De manifestaciones Paranormales Muy bien Hoy Se escuchó algo Se escuchó algo Precisamente Allá atrás Vamos a ver Vamos a tratar De arrimarnos Y si se escuchó Como un sonido Como También como En el Spirit Box Que lo estábamos Utilizando Si se escuchaba También así Esto es lo que Se puede percibir Dentro de este Granero Y este lugar Conocido como La Pedrada Aquí en Comala Colima Ya